hola este acá nos encontramos verdad acá estamos y pues vean wow que hermoso esta mi familia gracias ahí esta peloncito estamos acá en el cumpleaños de cine verdad venimos acá ¿estás celebrándote? nada siempre esta situado ok ven es importante la entrada de ahora ok si acaso los turistas amigos si acaso los turistas son este personas de ahora papi ni tenemos en estamos estados 9 ¡Aquí es lindo mío! Bueno, en fin, nosotros para la primera vez de ganar otro día. ¡Arriba Mocostenango! ¡Chequen este hermoso lugar, amigos! ¡Hola! Un hermoso lugar, un bello lugar. ¡A nuestros paisanos, a mis paisanos de Mocostenango listo! ¡Arriba Juntiapa! Así es. ¡Saludos a los paisanos! ¡Saludos para Juntiapa! ¡Gracias! Estamos de Progreso Juntiapa, está muy bonito acá. ¿Gracias, de dónde son? De Progreso Juntiapa. ¡Perfecto! ¡Gracias! Acá van a salir conmigo un video en YouTube. ¡Gracias! ¡Saludos a los paisanos de Progreso! ¡Gracias! Acá nosotras vamos caminando. Y la verdad, es un lugar increíble, es un lugar hermoso, bello, que me encanta. Los famosos tuk-tuk. ¡Cuidado, cuidado con el tuk! ¡Gracias familia! ¡Gracias! 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 ¡Checan todo esto! Lo de... El arte, ¿verdad? Pues acá pueden tomar ustedes sus fotografías, porque... ¿No es lindo, wey? ¡Qué hermoso lugar! ¡Qué bello lugar, amigos! ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Ay! Saben que yo soy muy gordo. ¡La gran vida! ¡Esta suerte! De hecho... ¡Verdad! 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 ¡Que bello! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Así que, los invito a que ustedes vengan a visitar a mi querido pueblo de Guatemala! estamos acá en el lago más hermoso de guatemala acá ustedes pueden visitar para su familia y a conocer este lago vean los hermosos volcanes el volcán de la familia que me acompañen también gracias verdad y también el cindy verdad que estamos un día muy especial o mi pelón mi pelón venga ya vení tomémonos una foto mi amor yo estoy grabando aquí qué hermoso lugar amigos me encanta este lugar si salen las famosas sombrillas de la calle de las sombrillas bien decorado uno de los pueblos bueno más hermosos verdad este es san juan la laguna de san juan la laguna ya en breve momento nos vamos a trasladar en san pedro ya luego vamos a san marcos verdad así se llama el lugar para ir a visitarlo también entonces acá ustedes pueden observar estos hermosos sombrillas cuidado parte y qué gracias gracias si van a salir con un vídeo en youtube a casi porque es un lugar disfrutando del recorrido de san juan la laguna de donde donde de san juan la laguna de acá eres no yo soy de jutiapetria la zona pero yo soy puro de momo eso de monostenango de monostenango saludos a todos los paisanos de monostenango que te van a ver acá miles de paisanos allá en estados unidos un saludo para ellos los paisanos que están por ahí tu nombre cuál es ismael lópez gracias ismael gracias por el saludo yo sé que acá trabajan miles de personas gracias tenemos aquí en guatemala aquí en todos lados perfecto bien bien lindos uno de los pueblos bien bien hermoso hermoso maravilloso ahora que vengan a visitar nuestro querido pueblo de guatemala gracias familia lo invitamos porque vienen a visitar correcto gracias 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 familia y también cindy verá que nos comenta cindy de este lugar me quedé sin palabras si he visto este lugar pues pero son los votos en videos en así en tiktok pues y así estando acá ya esos diferentes se siente muy bonito con la música textiles la izquierda pueden tomar así acá van a estar viendo el lugar y cuál es tu nombre maría a maría gracias maría ah que ya me canse que quieres que es lo que quiere y yo no quiero ni tú tú quieres tú tú qué es lo que quieres ah guau vean lo hermoso que es para estos llévate un recuerdo para acá es un cariño de cincuenta no algo que sea como un mito sea un recuerdo pues nada nada más viendo los recuerdos los bonitos una navaja una navaja todo esto lo que es lo hermoso que es por acá sería para poder por acá sería por acá y la tapanada por acá esto se me hace pueden tomar asiento acá sende acá es donde se elabora ok mira mi gente pues acá nosotros estamos acá viendo acá donde es donde es la elaboración de de todos estos textiles que ustedes pueden alcanzar a ver acá todo lo que nosotros estábamos viendo hace ratito y sinceramente es un lugar muy hermoso a Cindy solo que Peloncito ya se está ya se aburrió mejor dicho verdad pero ya ya en el momento nosotros vamos a a ir a a donde es Cindy? al mirador verdad? ay joles a ver si nos da tiempo todo el santo día amor si ay dios que estás haciendo? ay joles aจner jajaja 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 si acá es donde es la elaboración ¿Verdad? si exacto jajaja pero son carísimos en el principal jajaja ¿ah? 1500 ¿verdad? son carísimos pero bueno este es un lugar turista recuerden recuerdo esta es la elaboración aquí es donde ellos lo hacen ¿verdad? ¿Verdad? Solo que ahora pues No hay nadie que hay quien Uy Sí pues Ya amigos en breve momento Nosotros vamos a regresar con ustedes ¿Verdad que se hacen? Y saludos a los seguidores Así que saludos para todos amigos Y pues ahorita nos vamos a dirigir ahí en el mirador Pues ahí estaremos grabando también Para que ustedes disfruten de nuestros videos Acá ¿Verdad? Así que los agradecemos y acompáñenos acá Con nuestros contenidos y todo Luego cosechamos dos tipos de algodón Este es el algodón ishkako Que es decir realmente De la planta el color café Y el color blanco Es que acá todas las mujeres son las que teñimos Y acá tenemos que estar Suavizando porque No se hace bien Realizado de este Este proceso pasamos aquí Con nuestra herramienta Esta herramienta la llamamos Maracate Acá no le vamos a hacer ni un nudo Ni amarrarlo Simplemente acá lo vamos a dejar encima Y aquí va agarrando Su propio hilado Realizado de este proceso Pasamos aquí Con los tintes naturales Acá en San Juan de Laguna Cosechamos 125 plantas Y unas que están acá Son una de las muestras Acá la saca tinta Nos saca el tono de color azul La albahaca El morado El romero La chilca El tono verde La cochinilla La manzanilla La manzanilla Hoja de pimienta El achote El flor de jamaica Y el carbón Saca del tono de color negro Acá hemos cocinado Que es la saca tinta Mientras más tiempo Lo dejamos En el tinte natural Agarra un color más fuerte Para que el tinte no despeñe Utilizamos Que es el tronco de banano El tronco de banano Tiene un líquido Que es pecanjoso Y al momento de lavar Nuestra prenda No va a despeñar Acá lo puede pasar Realizado de todo este proceso Pasamos acá con la hordidora Acá con la hordidora La mujer pasa su propio diseño Largo o ancho Que la mujer desea trabajar Acá podrán ver Que hay dos X Una de este lado Y otra de este lado Esas dos X En nuestro idioma Tutuji Le llamamos Rukushkem En nuestro idioma Que en español Significa corazón de té ¿Todo bien? Entonces pueden pasar A explorar la tienda Sin ningún compromiso Había escuchado Que también Cuando hay luna llena Determina el color Sí, dependiendo Sería Acá la saca tinta Luna llena No saca este tono Y sin luna llena Tono gris Ya sería con tono de limón Saca tinta con limón No saca de este tono Pero ya dependería De la persona Claro Entonces pueden pasar A explorar la tienda Sin ningún compromiso Y cada prenda Que ustedes estarán viendo Tiene el nombre de la mujer Que lo ha elaborado Y si ustedes realizan Una compra Estarán beneficiando Las 35 familias En esta cooperativa Que el 90% Se va a la familia Y el 10% Se queda con la tienda Gracias Si pueden pasar A explorar Gracias ¿Qué tal? ¿Qué tal familia? Miren Acá Estamos acá Con el compu Acá En un tuk-tuk Y acá Nos llevó de regreso Solo que me costó La gran subida Muchachos Y ahora voy De regreso otra vez Es contra la vía Sí Ok No, me voy a comer Ay Quisiera subir Que por loco Ay Todos van a salir Acá en un río Gracias 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 Ya Ya Está haciendo Su perrinche Está bien ¿No? Sí Sí No, me voy a comer 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 No, me voy a comer